Bueno chicos, han salido nuevas figuras de Avatar Pero esta de la primera de Avatar no saldría aún de la 2 Pero con la serie de la 2, si quieren que yo filtre los juguetes de la 2 Suscríbete, compa y apreta la campanita y deja el like video, me ayudaría bastante Bueno, vamos a hablar aquí del Avatar Aquí tenemos el personaje, a Jake Sullivan Ahí tenemos a Jake Sullivan Y aquí tenemos otra vez a Jake Sullivan Con la caja especial de colección ilimitada Y bueno, no sé si ilimitada es en eso, pero bueno, ahí estamos la caja Pero bueno, para hacer estos muñecos van a ser un poco más caros Porque eso es de Mac Farley Y aquí tenemos a... Naria, algo así se llamaba El personaje Naria, ahí tenemos a Naria Esta de culo, esta figura viene como un pajarraco Que eso sí, no sé cómo se llaman, un pajarraco Y bueno, ahí tenemos a... ahí tenemos a... El coronel Miles Witschick Miles El coronel Miles, ahí tenemos a Miles Está bastante cool Y de hecho, este es uno de mis llenos favoritos de Disney Porque sí, a batales de Disney, si no sabían Y aquí tenemos con su armadura Que tienen que comprar aparte Aparte de la armadura Y aquí tenemos la armadura completa que viene vacía Sí, así es, tienen que comprar en la armadura y en la figura Pero también se pueden vender las dos cosas La figura y la armadura, pero se cuesta más caro Y que más adelante voy a hablar de ese tema Bueno, aquí tenemos la armadura Que no me sé cómo se llama Digamos en los comentarios Y aquí tenemos... Aquí tenemos un pajarraco otra vez Que no sé cómo se llama esa raza pajarraco Hay muchos pajarracos en Avatar Y no sé su nombre Pero aquí dice su nombre Es Jake Sullivan Jake Sullivan, básicamente De pajarra Jake Sullivan, ¿ok? Y bueno, ahí... Y aquí tenemos otro Que es en la parte de atrás Que está bastante cool Y por aquí tenemos Otra imagen por acá Que es uno verde Y aquí tenemos un azul Que está bastante cool Me gusta el azul El azul me gusta mucho Y ahí tenemos el azul otra vez Y está bastante cool Mira, vamos, vamos, vamos Ahí está Y aquí tenemos este azul con el empaque El empaque de Avatar Esta es la primera Avatar No es Avatar 2 Por si acaso Aquí tenemos esto Esto que se viene ahí A la parte de atrás del paquete Otra vez tenemos otra figurita más Con... Creo que es Jake Sullivan No me equivoco Y aquí tenemos otra figura Con Jake Sullivan Y otros... Otros monstruos de la... De Avatar O animalitos No sé qué sean Bueno, ahí tenemos Otra vez Ahí tenemos a Jake Sullivan Si no se ve ahí Y aquí tenemos otra vez A Jake Sullivan Otra vez O Narya No, Jake Sullivan Porque Narya Dice lo que es Ahí tenemos a Stussli Ah, no, son otro personaje Stussli Y Dere Ah, son otro personaje Ok, no sabía Bueno, ahí tenemos Muchos más Dorama Esto es un... Está muy cool Y aquí tenemos la figura Del villano Que ya les enseñé Que esta figura Viene con la armadura Ahora Esta figura es más cara Porque viene con la armadura Y con la figura de acción Y aquí tenemos Esta cosa Que es para armar Tu propio Avatar Tu propia Yves Y todo eso La verdad Está súper cool Esta colección De McFarlane La McFarlane se pasa mucho Por hacer esta colección Bastante cool Me gustó Sobre todo Me gusta la caja Como se ve Y ahí tenemos Una figurita más Ahí tenemos Otro Otro pajaraco verde Ahí está súper cool Está súper cool Y aquí tenemos Otra cajita más Que está bastante cool La verdad En la caja de atrás Y aquí tenemos Un helicóptero O una nave No sé Creo que se llame Esa cosa Y esa cosa No es tan importante Esto es lo importante De esta cosa Que está súper cool La isla De los Avatar Que no me acuerdo Cómo se llamaba Y está súper cool Que hace tiempo No veo la película ¿Ok? Por eso Tengo que buscar El nombre de Jake Sullivan Porque no sé Que sabía Cómo se llamaba Y la gría también ¿Ok? Y bueno Pues bueno chicos Recuerden dejarme like Suscribirse al canal De Franco el Cinista Y nos vemos en el próximo video Bye bye Y nos vemos en el próximo video